Es hora de que dejes de trabajar como si este fuera tu hobby. Ahora tu profesión es ser fotógrafo, sé profesional. Ese es el tema de hoy en nuestro tercer capítulo, así que no te despegues. Bienvenidos a Soho Estudio. Soho Estudio Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de fotografía en español. Un sitio creado para que aprendamos, compartamos nuestras experiencias en nuestra carrera como fotógrafos. Ya nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast a nivel mundial. Apple Podcasts, Spotify, Anchor, YouTube, Deezer, SoundCloud y muchas más. Por aquí les saluda su amigo Gabriel Cuesta, fotógrafo de gastronomía. Y estoy súper agradecido por tu tiempo. Espero que toda esta información te sea útil. Y no está de más que compartas este podcast con quien creas que le pueda servir. El tema que vamos a tratar hoy está muy interesante. Y es que hoy vamos a ver algunos tips para llevar nuestro negocio un poco más organizado y de manera más profesional. Ser profesional en el caso de la fotografía no solo significa que vivas de esto y cobrar por tus servicios. Hoy vamos a llevarlo un escalón más arriba. Hoy vamos a ver por qué ser profesional es una cuestión de actitud. ¿Cómo puedes mejorar tu imagen como fotógrafo y lograr que tus clientes o prospectos estén convencidos de que están tratando con la persona adecuada? Cuando agarramos nuestra cámara y nos disponemos a fotografiar algo o alguien, se supone que debemos tener un conocimiento previo del producto o del concepto que queremos mostrar en nuestra imagen, siguiendo los parámetros del cliente. Ya seguramente habremos tenido por lo menos algún intercambio de información vía email. Aunque la idea es que la reunión sea presencial, pero en estos tiempos de COVID se han normalizado las videoconferencias. Entonces, una vez que tengamos la información detallada de lo que vamos a hacer, es muy importante la asesoría a nuestro cliente. Cuando digo asesoría, me refiero a muchas cosas, como por ejemplo, el posible uso que nuestro cliente podría darle a ese banco de imágenes que le vamos a entregar. Digamos que estamos fotografiando algún producto como por ejemplo, que se yo, algunas vitaminas. Lo más seguro es que nuestro cliente tenga menos conocimiento que nosotros en cuanto al uso de sus fotos. Entonces, podríamos guiarlo sobre su uso en redes sociales, formatos, resolución, perfiles de color, etc. Hablo de esto porque me ha pasado muchas veces que al entregar un trabajo, el mismo cliente es el que sube las imágenes a su página web, o las envía a la imprenta para algún material impreso o maneja él mismo sus redes sociales. Y si tu cliente no conoce este mundo, lo más probable es que use la misma foto de redes sociales para la publicidad impresa en una revista. El resultado, baja resolución y colores diferentes. Por eso, con solo comentarle qué debe hacer para cada caso, estarás ganando puntos con tu cliente y probablemente podrás negociar, además de la foto, la edición para cada caso específico. ¿Qué opinas? Otro punto importante desde mi perspectiva, porque recuerda que todo esto que te digo es desde mi propia experiencia, es la cotización. Muchas veces nos pasa que el cliente sale en carrera cuando pasamos un presupuesto, o peor aún, trata de ponerle precio a nuestro trabajo. Por cierto, pronto vamos a hablar de precios, pero ese es un tema súper polémico que vamos a tratar en otro capítulo, así que pendientes. Entonces te decía que para tu cotización, que por lo general es electrónica, es muy importante que detalles todos tus precios. Incluso deberías colocarle a pie de página lo que no incluyes en ese precio. Haciendo esto, te vas a asegurar de tener mayor margen para negociar. Dejas claro lo que no vas a hacer, bien sea porque no te corresponde, no sabes o sencillamente no quieres. No cometas el error de enviar un presupuesto genérico tipo for a shoot, artículo tal y pones tu precio. Esto deja al cliente en un limbo en el que no sabe en concreto qué va a recibir de tu parte y por consiguiente pudiera estar esperando algo que tú no te imaginas. Allí empiezan los malos entendidos. Siempre, siempre especifica todo lo que puedas acerca de lo que tú le ofreces. Otro punto importante que me parece con respecto al presupuesto es el hecho de que debes ser muy inteligente a la hora de negociar tu precio. Contrario a lo que la mayoría de los comerciantes piensan, o por lo menos, eso creo yo, al cliente no siempre hay que darle lo que quiere. Dale solo lo que puedas entregarle con la mayor cantidad posible, pero no te comprometas a hacer algo para lo que no estés preparado. Para esto debes estar convencido de que tu trabajo vale lo que pides y el precio de tu servicio está fundamentado en la calidad de tu producto o servicio. Así que no juegues con esto si quieres tener una buena reputación como fotógrafo o como proveedor de un servicio. Ya sabes, deja de decir sí a todo. A veces un no puede proteger a tu cliente de posibles decisiones mal tomadas por él mismo, por parte de él. Y si logras hacer que el cliente lo vea de esa manera, ¿qué crees? Punto a tu favor. Negocia. Siempre negocia. Nunca te vayas de buenas a primeras cuando te buscan por algún trabajo. A veces te llaman para que tomes unas fotos de lo que sea y el trabajo termina siendo mucho más complejo de lo que parecía. Por eso es bueno el paso anterior de especificar todo en tu presupuesto. Pero además de esto, siempre está preparado para ofrecer más de lo que te piden. Ahí te va una idea. Si te llaman para un photoshoot de... familiar. Averigua sobre alguna tienda de impresiones, álbumes o cualquier material impreso para ofrecerle, además de tu servicio como fotógrafo. Un abanico de opciones en cuanto a lo que puede hacer con esas fotos. Lo único que sí te digo es que debes asegurarte de que esa tienda cumpla con tus estándares de calidad. Si te llaman para un restaurante, puedes ofrecerle desarrollo o actualización de páginas web, redes sociales, diseño de material impreso, en fin. También, siempre ten ese as bajo la manga, pero comprometete con la calidad del producto final. De nada vale que hagas un trabajo impecable como fotógrafo si las imágenes no se usan adecuadamente. Escucha al cliente con compromiso. Esto es muy, muy importante. Si no has escuchado el término, te invito a que lo googlees. Se trata de escuchar a tu cliente con toda la atención posible, desde adentro, con interés, fijándote en sus necesidades y buscando soluciones, porque al final para eso te contratan, no solo para unas fotos. Cuando escuchas con compromiso, debes fijar toda tu atención en el cliente y debes estar muy pendiente de lo que te quiere decir, que no siempre es lo que dice. Siempre pregunta e indaga sobre a dónde quiere llegar con tu trabajo. Interésate en su negocio. Ofrece siempre soluciones. Sé proactivo. Ellos siempre van a agradecer ese extra que tú, como profesional, estás dispuesto a ofrecer. Ellos están confiando su imagen en ti. Sé muy responsable con esto. Si aprendes sobre el negocio, su filosofía, su visión, vas a poder asegurar las tomas adecuadas cuando estés haciendo tu trabajo. Aquí te va un tip que suena a cliché. No veas a tu cliente como a un número. Sí, ya sé que suena repetitivo, pero es verdad. No lo veas como a un número. Estamos en la era de las ventas relacionales. Una vez tengas a ese cliente que esperabas, cultívalo, desarrollalo y crece con él. No busques solo tu beneficio, porque al hacer esto, te estás cortando las alas tú mismo. Dale opciones, ideas, aporta para su empresa, sé consecuente. Interésate por lo que tú puedes hacer para mejorar esa relación comercial. La palabra clave aquí es aportar. Te puedo afirmar que una vez que hagas esto, vas a conseguir lo que todos buscamos. Clientes leales. Eso no tiene precio. Cuando llegas a ese punto, puedes decir que lo estás haciendo bien. El plan de marketing de tu negocio fotográfico va viento en popa. Tu página web. En realidad, ahora cualquier persona puede tener su propio website. Un médico, un escritor, un diseñador. Un negocio, por pequeño que sea, cualquiera tiene presencia en la web. Pero tratándose de nosotros, los fotógrafos, debemos tener en cuenta que, entre otras cosas, nosotros vendemos imágenes. Así que procura diseñar tu página web lo más visualmente atractiva posible. En lo particular, no me gusta publicar una lista de precios porque siempre va a ser algo relativo al tipo de trabajo que se realiza. Por ejemplo, no puedo hacer una sesión fotográfica comercial para un pequeño emprendedor por el mismo precio que se lo haría a una gran empresa. Y la respuesta es sencilla. Las expectativas de ambos son diferentes. Las exigencias y requerimientos son distintos. Incluso los equipos utilizados y la postproducción también son diferentes. No querrás entregarle una sesión de fotos hecha para Instagram a una compañía que busca imágenes para una campaña publicitaria. No sé si me explico. Y hablando de página web, aquí te doy un tip bien, bien interesante. Recuerdo perfectamente cuando empezaba en esto y me daba pena cobrar por adelantado o pedirle a mi cliente el 50% para empezar. Sí, es parte del aprendizaje. Tenemos que pedirle a nuestros clientes un abono no reembolsable para comenzar nuestro trabajo. Así podemos asegurar que nuestro tiempo y trabajo no se va a perder si el cliente decide no continuar trabajando con nosotras por una razón u otra. Se supone que ya hemos invertido tiempo en pensar, crear, diseñar y en muchos casos hasta fotografiar ya algo o alguien. Con este anticipo podemos dedicarnos a ese cliente porque ya aseguramos un primer pago. Claro, no siempre es así. En mi caso tengo clientes a los que no le cobro ese anticipo porque tengo mucho tiempo trabajando con ellos y tenemos una relación estable. Pero esa es la manera correcta de hacerlo. Debes cobrar tu anticipo. Pero el tip en realidad es lo que pasa con el otro 50% o el restante del dinero que cobramos al momento de la entrega del trabajo. Yo estoy seguro de que a ninguno de nosotros nos gusta cobrar. ¿Te identificas conmigo? Pues te tengo una solución muy fácil. La mayoría, si no todas las plataformas para hacer páginas web, llámese Wix por ejemplo, tienen una opción bien interesante que es agregarle una tienda a tu página web. Es muy sencillo configurarla y te va a quitar un peso enorme encima. Una vez que la configures, por lo general usa Paypal, crea una galería privada en donde podrás subir tu trabajo finalizado. Luego puedes enviar un email al cliente indicándole que su trabajo está listo y le dejas la contraseña para que entre a tu galería. Cuando el cliente vaya a descargar su archivo comprimido, tendrá obligatoriamente que pagar para descargarlo. Y ahí ya tienes la otra parte de tu dinero en tu cuenta y el cliente su trabajo. Es una práctica muy sencilla, profesional y por experiencia propia te digo que te quitas una tonelada de peso de encima. Si no tienes página web todavía y si no la tienes, anda a crearla de una vez. Te invito a que busques otras opciones de sitios web en donde puedes hacer esto mismo que te estoy comentando, como por ejemplo en payloads.com, con Z al final, sellwire.com, simplewoods.com, sendall.com. Hay muchas. Solo averigua cuál te conviene más y úsala porque es muy útil. Por una pequeña comisión vas a tener el dinero en tu cuenta casi inmediatamente y te olvidas de cobros. Fíjate que no hemos hablado de equipos, técnicas de iluminación o edición. Eso sería muy aburrido en un podcast. Para eso existen los videos en donde te muestran esas técnicas. Aquí estamos tratando de ver la fotografía como negocio. Es muy interesante ver cómo vamos adaptándonos y profesionalizándolos a medida de que vamos agarrando experiencia. Si hay algo valioso en este capítulo es esta frase. Sé profesional de adentro hacia afuera. Y como dicen por ahí, el que entendió, entendió. Lo que quiero hacerte ver con esto es que no basta que tengamos una cámara, cierto equipo de iluminación y algunos clientes. Ser profesional, como te dije, es una cuestión de actitud. De personalidad. Estoy seguro de que siguiendo estos pasos vas a empezar a ver las cosas desde otro punto de vista y vas a querer que tu negocio prospere sabiendo llevar las riendas. Espero haber sido útil y aportado algo de valor para tu negocio. Si te gustó este capítulo, te invito a que te suscribas y me regales 5 estrellas en Apple Podcast. Si pasas por YouTube, dale like y suscríbete. O si me escuchas desde otras plataformas, compártelo. Además, recuerda mis redes sociales en Instagram, arroba Soho underscore estudio. Mi website, Soho guión estudio punto com, siempre en español. Allí también puedes escuchar este podcast. Esa es una buena manera de hacer que nuestra comunidad siga creciendo. Además, te recuerdo que para mí es súper importante tu opinión. Si quieres que hablemos sobre algún tema, si tienes alguna experiencia que contarnos o compartirnos, por favor házmelo saber a través de mi correo electrónico. Sohofotografia arroba gmail punto com. Como siempre, me despido agradeciéndote que estés aquí y nos hablamos la semana que viene en otro capítulo de Soho Estudio. Podcast más fotos. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!